Bueno familia, y esto pasa por dos razones en nuestro país, pero sigue pasando, y va a seguir pasando mientras el dicta de Miraflores esté sentado en Miraflores, en Fuerte y Tuna y en los cuatro fofos. Sí, todos están bien fofos ya. Familia, el continuo, continuo, provocado por el dicta, esa es la primera, y provocado por la falta de gerencia, de administración, de los recursos del erario público en Venezuela, que solo lo usan para comprar casas, yates, quintas, atos, bancos en otros países, poder financiar sus delitos que hacen estos personajes. Hacen que las fallas, tanto de luz, de agua, de teléfono, de internet, de gas, sean cada vez más constantes. No se le puede decir a un país que se arregló o que está mejorando porque no es así. Como tú le dices a un docente que no puede comprar, que tiene que esperar la migaja o los restos que el dicta le quiere dar, como decía la docente, esta que vemos en las imágenes. Pero el punto como tal es el siguiente, porque la ONG Espacio Público reportó 50 interrupciones generales al servicio de internet en Venezuela, de lo que va del 20 a 22. El hecho de que no se puedan informar, que solo les permitan ver los canales del dicta, los canales que se ven en Venezuela, donde no les permiten ver lo que realmente sucede, solo lo que ellos quieren que veas, es por lo que se ve actualmente. Esta deliberada interrupción constante por parte del régimen y obviamente, como dije, la segunda, por la mala administración de los servicios públicos. La organización consideró que esto supone un incremento del 284%, ni un 2, ni un 3, ni un 50, ni un 100, ni un 200, sino prácticamente un 300% con la relación al número registrado en el primer periodo del 2021, en su informe publicado el pasado 28 de septiembre. Cabe destacar que la ONG documentó 58 y demás de INTI vinculadas al no poder decir las cosas como son, las personas que quieren comentar, que quieren decir, no pueden ampliar con total cobertura, debido a que el dicta no les deja. Este tipo de situaciones se dieron regularmente en las inmediaciones de instituciones públicas o durante, cuando la gente salía a decir lo que pensaba, automáticamente que particular, pero nada es coincidencia, en este caso, se caía la señal de internet. Claro, es más fácil que se caiga y así no poder que se comuniquen y que vean la realidad. Por otro lado, contabilizaron 128 casos, por no poderse decir las cosas, entre enero y agosto de este año, un 15% menos, con relación al mismo periodo del año pasado. El registro de casos alcanzó su punto más alto en enero 24 y posteriormente descendió hasta abril 8, cuando inició un aumento progresivo que se ha mantenido en los últimos cuatro meses. Así están las cosas, familia, y eso te lo quería traer a estas horas del día. Y si llegaste a este punto, te invito a que me lleves a compartir, a multiplicar y a extender, a ser parte de esta hermosa familia. El mejor me gusta es compartiendo la noticia y la frase del momento es la siguiente. Aprovechemos el momento para disfrutar y hacer las cosas. Para hacer las cosas bien, porque no olvides que no estás sola, no estás solo. Pase lo que pase, vendrán cosas buenas y tú serás parte de esas cosas buenas mientras tú creas que van a ser así. Grandes cosas vienen para tu vida y grandes cosas están por llegar a tu vida. No te rindas y no te canses, que este es el momento de tu victoria. Este es el momento de cumplir tus sueños. Está solo un paso. Y cada día es de más prosperidad y mayor abundancia para ti y los tuyos. Nunca dudes de eso. Comparte, multiplique, extiende un abrazo y hasta una próxima. Gracias. Gracias.